Hasta el 31 de mayo de 2022, el Departamento de Córdoba reportaba un total de 165 homicidios según el Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional. Los datos oficiales del registro de la Policía ubican al municipio de Montería como el de mayor número de homicidios este año, con un total de 43 casos. Los municipios del sur de Córdoba, Valencia, Tierra Alta, San José de Ure, Puerto Libertador y Montalíbano hasta el 31 de mayo contabilizaban un total de 32 asesinatos. De los 165 asesinatos registrados en Córdoba, 31 de mayo del año en curso, al menos 142 se han cometido con armas de fuego en la modalidad de sicariato, 18 con arma blanca y 5 casos de crímenes con objetos contundentes. A la fecha en el departamento de Córdoba han sido asesinadas 9 mujeres, 5 de ellas en Montería y de un caso en Montelíbano, Tierra Alta, Ayapel y otro en Sahúm.